Antes de irnos quiero mostrarles algo Así es amigos El árbol es mía Mira como me veo feo con este O sea me veo feo con este gorro Encima Me veo la cara no se porque pero mira Bueno aquí está el árbol de navidad No es mucho Pero bueno Hola gente de youtube Bienvenido a un nuevo video Porque a ver lo que pasa Que aquí está mi padre Mi padre que está por ahí Bueno estamos aquí Llenándonos al este del ¿Cómo se llamaba? Eso del centro Y si bien Pero hoy Estamos bajando las escaleras Y perdón por si no hice El intro pero ya Lo haré en este mismo momento No funciona wey Bueno estamos aquí con mi padre Salud a la cámara Ahí mi padre como serio Así como que Hoy venimos aquí Pues Para felicitar la navidad Porque hoy no hice un video de la navidad Algún día conseguiré ese libro de compás Lo juro Algo para hacer Cántanos algo Cántanos algo Yor Yor de la selva Porque te pones serio Así como que Te pones como modo serio Mira Estoy Estoy modo serio Bueno ya casi llegamos Pero por lo menos Encontramos esto O sea Encontramos Esto Si Eso es lo que ven ahí O sea Es una blanca navidad Mientras que vamos en camino al metro Déjame contarle algo Mira estos dibujos que lo sé que hice De animación A ver Vamos No nos acerca Ya casi llegamos Así que Vamos a ver Si Dale Corre 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 Y entramos A few moments later Corre Corre Jingle hop has begun Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bell's time and jingle bell time Dancin' and prancin' in jingle bell square In the frosty air What a bright time Bueno, eso sí, sé que este video va a ser muy corto, pero... ¡Feliz Navidad! Hemos llegado al árbol de la Navidad ¿Por qué hablo en España? No, pero un momento No, pero espérate un momento, hombre Madre mía, que mía Por fin ya llegamos a la Navidad Si está ahí ese árbol pequeño que está por ahí ¿Qué lo digo yo? Pequeño Súper felices, ¿no? Ahí Aquí está el árbol El árbol muy gigante No sé por qué, pero he encontrado la luna Déjame que le echen una foto al árbol A ver Bueno, ¿ya estás feliz? No Pero por lo menos celebra un poquito de la Navidad, ¿no? ¿Qué quieres que celebre? Si teníamos que comprar ropa Y ya no hay ropa Tú eres un triste y extraño hombrecillo Y te tengo lástima Adiós Mira, a mí ni más está por aquí Pero bueno, gente Espero que les gustó el video Ya sabes que les gustó Suscríbanse a mi canal Y activen la campanita Para que no... Para que no te pierdas Algunos de mis videos Y hasta la próxima ¡Feliz Navidad! 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 ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién dice eso? Pues obviamente la ardilla que dice, yo quiero la gata, la gaceta.